En mayo de 1520, la historia de México se decidió en Cempuala. Apenas un año antes, los castellanos llegaron a Veracruz, conocieron a los aztecas, se aliaron con los cempualtecas, fundaron la Villarrica de la Veracruz y subieron al altiplano por una antigua ruta. En su camino, pasaron por varios pueblos Olmeca y Jicalanca, encontraron a los clascaltecas y entraron a Chulula, donde realizaron una terrible matanza en el santuario de Quexalcóbal. Finalmente, llegaron a Tenochtitlán y para noviembre de 1519, capturaron a Moctezuma y Huicamina y se apoderaron de la cabeza del más gran imperio mesoamericano. Cempuala alcanzó una alta posición en Mesoamérica y vio un futuro promisorio. Sin embargo, la muerte tenía sus requerimientos. Hernán Cortés dejó sembrada la semilla de su destrucción. Traicionó a su antiguo jefe, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, patrocinador de la Armada al que repudió cuando fundó la Villarrica de la Veracruz. Enojado, Velázquez envió otra expedición con Pánfilo de Narváez. El segundo ejército castellano llegó a Cempuala, fundó ahí la Villa de San Salvador y proclamó la captura de Hernán Cortés. Pronto, se supo la noticia en Tenochtitlán. Todos los grupos indígenas se abstuvieron de intervenir. Un duelo de astucia, diplomacia y corrupción se desarrolló entre las facciones de Narváez y Cortés. Ganó el mejor traidor. Cuando los emisarios de Cortés atrajeron a su campo a muchos, deslumbrados con historias, promesas y oro. La suerte de Cempuala estaba echada. En mayo de 1520, Hernán Cortés y su gente dejaron Tenochtitlán. Pedro de Alvarado quedó a cargo. Llegaron a la antigua Agüilizapan y luego hasta Tlapanicicla y Mitlancuautla, ambas en el municipio de Medellín. Desde ahí, en la noche del 28 al 29 de mayo de 1520, llegaron a Cempuala, divididos en tres columnas, una que entró al patio de los templos por la escalinata norte, otra por la parte sur y la tercera fue hacia el palacio del cacique gordo. Pánfilo de Narváez fue capturado en la Gran Pirámide. Una parte de sus hombres se rindió sin pelear. Los artilleros fallaron. Fue derrotado por la diplomacia del oro. Las consecuencias de la batalla de Cempuala fueron muy relevantes. Cortés multiplicó su tropa y otros recursos. Pero en su ausencia, Pedro de Alvarado desató la guerra en Tenochtitlán con la matanza del Templo Mayor. Para Cempuala fue el principio del fin. La viruela acabó con el pueblo, víctima de la primera epidemia occidental en México hace 500 años. Quédate en casa. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.